No te sientas mal si sientes la necesidad de hacerlo No tienes que estar aquí si tienes la mente en otro lugar Optimus Discrime La maquinaria de Aracro La maquinaria de Aracro El Royce Y el Camaro Se nota te hace falta cariño Aunque experiencias sé que tienes de más Soy más joven pero sé lo que di yo Voy contigo en lo que quieras de amar Si quieres amarrarme y sin vida dejarme Tu hogar con experiencia te sobra inteligencia Si piensas secuestrarme yo me atrevo hasta ayudarte con razón Quiero aprender más contigo y que hagas conmigo Travesuras que un poquito más Y que descubras conmigo lo que nunca he sentido Esta noche no me olvidarás Ay mami La maquinaria de Aracro La maquinaria de Aracro Optimus Discrime Optimus Discrime Optimus Optimus Señor juez Tengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito He cometido un delito Y no merezco mi libertad Dos años María a mí no me va a doler Si me da vida le hiciste un poco más Señor no soy culpable Y es que por más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Y es que por más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Porque no enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Porque tú fuiste mi mundo entero Y espero Que nunca olvides que te quiero Si te soy sincera No quiero Pero sé que el dolor es pasajero Tu fuiste mi mundo entero Y espero Que nunca olvides que te quiero Si te soy sincera No quiero Pero sé que el dolor es pasajero Voy a llamar a Romeo Pa' cantar con aventura Hoy me duele Pero sé que mañana le encuentro cura Ya no volver a verte Sé que será mi tortura Me estés disfrutando tu locura Puedo hacerme perdió y decir que no siento nada Pero yo en despecho tengo todos los síntomas Y no te lo digo pa' que tú te sientas mal Pero me lastimaste Pero me lastimaste Te fuiste en otra dirección y te alejaste Mal me dejaste Porque tú fuiste mi mundo entero Y espero Que nunca olvides que te quiero Si te soy sincera No quiero Pero sé que el dolor es pasajero Este mundo entero Y espero Que nunca olvides que te quiero Si te soy sincera No quiero Pero sé que el dolor es pasajero Ay, ojalá que nunca se apañe la luz Que tiene en tus ojos Optimus Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo No eres la culpable No eres la culpable que yo existo En este mundo loco La maquinaria de Arac La única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo ¿Cómo te falo? Todo lo que mereces El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses La maquinaria de Arac Ay, dime ¿Cómo te falo? Todo lo que mereces El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Está mixeando Está mixeando Está mixeando Este es el live DJ Hernández El DJ más criminal En combinación perfecta con DJ Alfonso Insuperable Insuperable Tengo un corazón Que en ocasiones Lo han querido lastimar Las cicatrices No le han impedido amar Un corazón Que es magneto A todo mal Inmune al mal de amor Mi corazón El tiempo Lo ayudó a curar Y unos amores Que llegaron A infectar Mi lado izquierdo Del pecho No duelen No duelen más Y desde hace tiempo Tengo Un corazón perdido Un corazón herido Que no le teme a nada Y si lo dejan caer Vuelve y se levanta Aunque esté dolido Un corazón perdido Un corazón perdido Un corazón perdido Un corazón herido Que no sabe a dónde va Que no cree en amores Si lo hacen sufrir Es inmune a lo dolido Optimus display Sonando En la madre En la madre Se acabaron tus secretos Ya descubrí Quién eres tú Detrás de esa belleza Te encarnas de enamorar Y lo haces bien Hasta lograr Que se dignan a tus pies Tienes veneno Que les tira por tu piel Se vuelven cantos Y nos hacen lo que hacer Es estrategia maliciosa En tu mirada Es la que hace prisionero A cada hombre Que te ama Corazón de acero Hay maldad en tu juego No seas la palabra Amor eterno Porque sabes Que lo matas primero Corazón de acero Hay trampa en tu cuerpo Tu beso es la carnada Que captura el alma Nadie amado en el cuerpo Es un descaro Que insinúe Un futuro contigo Contigo Tú no amas a nadie Hay de aquel que se cruce En tu camino El rincón musical El rincón musical De pico Optimus Deisbray Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos Me han enamorado Si no puedo compararte Yo no he conocido Nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobran La protagonista De mi nueva historia La que es buena amante Si estamos a solas La que ella es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas En mi pecho Ya no cabe tanto amor Un amor que está atrapado Sin salir Solo quiero que me digas corazón Si me quedo o me voy lejos de ti Para olvidar todo lo que pudo ser Y borrar tu imagen Y borrar tu imagen Impregnada en toda mi piel No pensaba que el amor Me llegaría de repente Eres una loca pasión Eres una loca pasión Que se adueña de mi mente No quería reconocer No quería reconocer No quiero decir Lo que yo llevo dentro Que amo y no puedo evitarlo No, no, no No puedo evitarlo Amo y no puedo evitarlo No, no, no No puedo evitarlo De quien no puedo ocultarlo No, no, no No, no, no No puedo negarlo Ya está aquí Ando Totalmente diferente Optimus Optimus Six Flames Six Flames Desde que tú te has ido Me ha dejado el destino Mis fuerzas de vivir Hoy miro el sol que nace Y mi dolor se esparce Como lluvia de abril Siento que quiero buscarte Y a mi pecho estrecharte Y decirte mi amor Te quiero, te extraño Yo no puedo vivir Sin ti Sin ti Te quiero, te extraño No podría vivir Sin ti En la avenida En la avenida En tu calle O en el techo de tu casa En la avenida En tu calle O en el techo de tu casa O en el techo de tu casa Y decir un techo de tu casa Por última vez Yo quiero que seas honesta conmigo Por última vez Necesito saber Si hay alguien en tu casa Si hay alguien en tu casa Por última vez Te voy a decir Que ya no lo resisto Si es así Pues te digo No voy a continuar Es un tiempo perdido Ven, dímelo ya de una vez Si estás amando a otro hombre Para olvidarme de tu amor Y a la vez El tiempo vivido Ven, dímelo ya de una vez Si estás amando a otro hombre Para olvidarme de tu amor Y a la vez El tiempo vivido Hoy Frank Reyes Dile que me diga si hay otro Ay, Edith Tienes razón Algo aquí está sucediendo Hernán Félix Enseñador gráfico Y sigue el chaval Con la luz María Claro Perdona Volví A molestarte otra vez Y es que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Volviste tú A molestarme otra vez Quedaste tan afliciado de mí ¿Quieres que vuelva otra vez? Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu culpa Y por tu culpa Solo para ti Pero cuando no estás cerca de mí No lo puedes soportar Me comencé a querer Me comencé a querer Sin saber si tú a mí Sin saber si tú a mí me querías No querías No querías A lo mejor tus besos A lo mejor tus besos A lo mejor tus besos eran falsos No tengo No tengo más opción No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Tengo que olvidarlo todo Y comenzar una nueva vida Y así borrar de mi memoria Para siempre la historia Pues te dejo amor En mi corazón Lucho contra mi pensamiento Apagando el deseo De mis sentimientos Porque si no pude detenerte Porque si no pude detenerte Fue para mi suerte Y es mejor que sea así Un día de cara de sufrir Continuaré mi camino Haciendo frente al destino Tratando de ser feliz Sin ti, sin ti Continuaré mi camino Haciendo frente al destino Tratando de ser feliz Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Óptimo Disclare Eres tan bonita Te quiero Siento mi alma Que de una dulce ilusión Está llena Y soy feliz así Y siento que ha llegado A mi corazón Lo que siempre me había anhelado La luz del verdadero amor Si tú algún día Quieres olvidar Nuestro amor Y yo no podré Estás en mi corazón Tú sabes muy bien Tú sabes muy bien Que mucho yo te amé Como a nadie querido En este mundo Daba hasta mi vida por ti Porque eras tú La dueña de mi corazón Y más no supiste valorar Esa fuente de cariño Que sentí por ti Tú te fuiste Y pude comprender Que no vale la pena Llorar Si no valoraste Mi amor Pero no hay mal Que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Pero no hay mal Que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Te deseo Te deseo Que seas feliz Y que encuentres Mucho amor Para que No tengas No Que acordarte de mi Estoy intentando Construir mi nueva vida Sin tu amor Y he avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia Está ligada con tu historia Porque mi herida Está ligada con tu vida Y aunque en momentos Te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil, saber que no te puedo besar Es tan difícil, saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Aquí está, aquí está, ante ustedes Mezclando, DJ Alfonso Ludo El insuperable, DJ Hernán Mez El Conejo de Anzuate El Conejo, más criminal El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Buenas tardes, no me va como le va Tiene un minuto que me pueda regalar Hay algo de lo que yo le quisiera hablar Y espero que me pueda escuchar Usted sabe que su hija la menor Desde hace tiempo lleva una relación ¿Cómo le explico sin que me lo tenga mal? Con la noticia que le tengo que dar Señora, lo que tengo que decirle es Que va a ser abuela Y un excelente papá Que se que dura Y nada le faltará Que va a ser abuela Y un excelente papá Que se que dura Nada le faltará El director El director Daniel Flores El Farro Ey, guys Ay, I'm the best The most powerful And your baby mommy Que se sienta la república Señora, tiene todo el derecho de molestarse Oh, conmigo Sé que soy muy joven y aún no promete lo haré Pero esto a cualquiera le puede pasar Pues se lo prometo, le doy mi palabra Que no le fallaré Y yo me haré cargo de su hija y del niño Que no le falte nada Lo criaré con mucho amor y respeto Para que sea algún hombre hecho y derecho Y ya, cálmese señora, no me armo un pleito Y ya, recuerde que el peñal es todo Es un miedo Que va a ser abuela Y un excelente papá que se captura Nada le faltará Que va a ser abuela Y un excelente papá que se captura Nada le faltará Que va a ser abuela Y un excelente papá que se captura Y un excelente papá que se captura Y un excelente papá que se captura Nada le faltará Optimus Display La maquinaria de Araco Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.